oye santi qué tal mario cómo estás pues fenomenal ahora sí te oigo y te veo tú me oyes a mí me ves perfectamente por nada me alegro muy buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias por invitarme aquí contigo por nada un placer aquí como no soy no soy en y novena los dos lo cual fantástico pues nada el otro día santi estuvimos bueno tú y hemos estado hablando mucho de esta novedad en los últimos días como que lo que tocaba de esta fuji xhs2 sabíamos tanto tú como yo que íbamos a ver estirando la fuji xhs2 pero que no se nos olvide santi de hablar de los dos objetivos nuevos que también sobre todo uno de ellos que creo que también tiene mucha cova y lo tengo aquí también los papeles para que así sea pero bueno que ya antes de que pudiéramos hablar abiertamente al público decíamos que lo bien que iba a sentar esto al mercado y a la propia fuji porque realmente veníamos casi de no tener unas novedades vuestras durante mucho tiempo no a sacar una cámara que no deja de ser un yo que sé un pedazo cámara o lo más importante que hay en el mercado actualmente si realmente la línea xh no la verdad es que se llevaba mucho tiempo especulando si se iba a continuar si no se va a continuar ya sabes esa rumorología en internet que siempre estaba pues bueno la semana pasada justo el martes pasado desde japón se presentó la h2s continuando así esta línea y la verdad es que bueno pues yo creo que ha tenido muy buen calado era una máquina que se estaba esperando por mucha parte del público y como bien decías durante el año pasado hemos tenido novedades sobre todo en el segmento de las gfx de formato medio pero pero creo que esta novedad va a ser muy muy feliz a muchos usuarios y era necesario también darle con esta quinta generación de sensor y procesador pues no arrancar con esta cámara tan potente en prestaciones está claro y lo veo como tú es decir veía el otro día una nota de prensa que nos manda nuestro queridísimo y compañero tuyo juan más que eran diez años ya no del sistema si este año hemos cumplido diez años de serie x con esa primera x100 cámara icónica donde donde las haya y que seguimos manteniendo con la x100v y sí sí diez añitos y sobre todo teniendo mucha paciencia la gente para comprarla de hecho hoy te mando un mail que no sé si habrás tenido oportunidad para pedirte todavía más de esta porque realmente es una cámara que se sigue vendiendo de una forma espectacular déjame que la ponga aquí en pantalla que la gente la sitúe rápido estamos hablando con un poco con la quinta generación de lo que de lo con lo que empezó todo el sistema este fuji x realmente este aniversario viene un poco dado porque la primera fuji x100 que hubo que se llamaba así fuji x100 a secas luego estuvo la 2 bueno la 3 la 4 y la 5 básicamente la 5 en la que está en pantalla hasta no es una cámara de ópticas intercambiables como bien sabe santi muy bien mucho mejor que yo pero bueno yo también me lo sé esto y la la que la gente se sitúe de lo que hablamos no y que bueno claro esto estéticamente pues es una cámara muy bonita claro es una cámara que tiene esa estética muy analógica muy retro que bueno ha caracterizado mucho a las cámaras de serie x como dices tú es una cámara compacta con óptica fija 23 f2 equivalente a un 35 pero lo bueno es que monta el sensor x trans a psc que monta el resto de cámaras de la cuarta generación bueno aquí hay que hablar de la quinta que es un poco con la quinta generación con lo cual esto puede ser puede ser que siguiendo un poco la esta que una que haya una que x106 con esa quinta generación vete a saber bueno eso estará por ver todo todo llega pero seguro que si la que tienes es un icono que seguro que está en muchos años está sin duda sin duda que será así pero bueno esta quinta generación lo que lo que veíamos que bueno que es un sensor totalmente nuevo no estructura nueva apilado por primera vez es así no eso es eso es la tengo bueno mira eso sí que es una sorpresa yo no sólo la tuve yo sino que santi la tiene y la verdad es que bueno la verdad es como sabéis pues el lanzamiento la semana pasada ahora mismo hay muy pocos ya tenemos muy pocos modelos son sobre todo preproducciones para un poco ver hacer este tipo de presentaciones y también que los fotógrafos y colaboradores que nos ayudan a hacer contenido pues bueno puedan tenerla un poquito en las manos si te parece podemos empezar hablando un poco de novedades del cuerpo a nivel exterior me parece perfecto es una buena manera de empezar siempre analizar una cámara y medio yo directamente al procesador y acceso pero bueno habla yo la tuve en mano pero yo ya expliqué un poco lo que sentí cuando la tuve en mano explícalo tuvo que seguro te explica mejor que yo pues bueno aquí la estáis viendo podéis ver que es una cámara muy compacta la verdad es que siguiendo la línea de la x h1 lo que más llama la atención es sobre todo el tema este del me lo voy a acercar aquí que seguramente se ve mejor el enfoque ese que tienes ahí de la empuñadura entonces bueno básicamente esto era seguramente a nivel de ergonomía lo más llamativo de la ley de la línea x h en este sentido está muy bien tenemos aquí una hendidura para poder apoyar perfectamente la mano si las redes es perfecto y de hecho una de las cositas que más me gusta pues todo lo que son los botones nuevos que han puesto las funciones son las mismas pero los botones han cambiado lo que es el tacto son un poquito más redondeados o sea que se presionan muy bien y no sé si podéis apreciar aquí el tema del joystick es más parecido a los que montan la serie jefe x un poquito más plano más rugoso y que de hecho cuando ponemos la mano al estar un poquito más alto pues queda prácticamente nada más poner el pulgar ya lo posicionamos sobre el distrito que la operatividad es es muy cómodo se veía así yo sólo lo noté rápidamente no que te das pesado conociendo también la jefe x como las conozco te va en la pantalla saca el nombrano de la parte de arriba ya te das un poco ese aspecto y luego pues lo del joystick también es un está mucho mejor situado los justice que conocíamos y la cámara de luego se comporta lo que es la ergonomía muy poco objetar porque ya era interesante la economía que tenía x t4 y pues toda la gama jefe x esto yo creo que han hecho la fusión no perfecta entre lo que por la lente sea pues un nuevo estilo de esto y luego la cámara bueno pues claro y intenté no es la más pequeña de la gama x porque es una cámara potente seria con un gris profundo pero bueno está pensada también para poner objetivos como el que vamos a hablar claro ese grip nos da la posibilidad de tener mejor agarre y mejor equilibrio cuando trabaja con lentes como la nueva de 150 y bueno para continuar un poco en el cuerpo pues novedades básicamente tenemos la pantallita batible que ya conocíamos de xc4 tenemos lo que es conexión usbc para la carga para la transmisión de fotos micrófono auriculares con una toma dedicada a cada una una de esas novedades sería la salida hdmi grande no es la micro hdmi o sea que la conexión es mucho más más dura más resistente y tenemos cables hdmi tenemos todos en casa seguramente para edición de vídeos mucho mejor y luego también otra de las novedades es que seguimos manteniendo como en toda la gama profesional doble ranura de tarjeta pero en este caso la tarjeta principal en vez de ser una sd es una cc express tipo tipo b entonces realmente esto que nos conlleva pues que la cámara ya que es un modelo muy pensado para alta velocidad grabación hasta 6k 40 fotogramas por segundo que eso ya lo veremos pasamos de una lectura de información de esa grabación de unos 300 megas por segundo hasta 1700 megas por segundo con este tipo de tarjeta cc express si bueno es una de las evoluciones que todos los fabricantes no sólo fuji estamos viendo que están optando porque bueno sd había tocado un poco hay techo en esos 300 megas por segundo y está claro que las características de vídeo que ahora hablarás pues necesitaban un poquito más de decadencia a la hora de escribir y bueno estas tarjetas lo permiten una sí bueno aquí ya lo están contestando en el chat es 1,5 la factor de conversión en los apps de fuji que nos lo preguntaban por aquí y nada sigue sigue tú hablando por el ritmo que tú quieras ya veo que te has preparado muy bien el directo ha sido a gusto yo ahora me voy a tomar un caramelo y todo fíjate para bueno un poco acabar con el cuerpo por lo que es la parte exterior vale son 660 gramos incluyendo la tarjeta y la batería por lo cual realmente estamos en una cámara bastante compacta y con medida en peso la batería es la 235 la que ya conocíamos también de xc4 pero otra de las novedades es que gracias al rendimiento del sensor y procesador que comentabas al principio de quinta generación hemos sido capaces de aumentar también la duración de esa batería pasamos de una media de unos 400 disparos hasta los 720 disparos que realmente hemos incrementado mucho mucho el flujo de trabajo o sea que el consumo es mucho menor que con respecto a lo que era la xc4 no que era un poco la la que montaba esta otra batería pues eso eso es un dato interesante siempre que fíjate sé yo no me la he apuntado lo tenía aquí en mente pero bueno o apuntado por lo menos así que muy interesante lo del consumo que manos cuentas pues no bueno básicamente a nivel interno seguimos teniendo este sensor a psc como preguntaban factor de multiplicación de 1.5 es un sensor cmos seguimos teniendo evidentemente para nosotros nuestra sin identidad el filtro de color el x trans muy típico de fuji no que reproduce esos colores que teníamos en negativo pero como comentabas la novedad aparte de ser un sensor retroiluminado en este caso es un sensor apilado que bueno como ya sabes hay muy poquitas cámaras a día de día en el mercado con este tipo de sensores las cámaras siempre de alta gama las flagship de cada fabricante y lo que va a hacer este sensor apilado pues un poco por la estructura la arquitectura que tiene de fabricación nos va a permitir contar pues con mayor rango dinámico con mejor profundidad de colores tratamientos de el ruido con esos altos mucho mejores y que también nos va a ofrecer pues lo que promete la cámara no que es alta ráfaga de velocidad de disparo prestaciones de vídeos superiores también en tanto a lo que es los frees por segundo a la hora de grabar o sea que realmente es un sensor muy 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 potente la verdad es que lo poquito que hemos podido probar como decías tú es una cámara que es una bestia es un cañón a la hora de trabajar con ella y entonces bueno pues tenemos este este sensor y acompañado también tenemos el ex procesor 5 ese nuevo procesador también de la quinta generación que aparte de ser más potente que montaba la cuarta generación es un procesador de doble núcleo entonces todo lo que es la lectura de información el procesado de datos va a ser muchísimo un tiempo más rápido y nos ofrece también nos abre la puerta a nuevas funcionalidades que ahora también de hecho creo que el procesador tenía el apellido hs de high speed entiendo el 5 todo en esta cámara es lo que va a ser lento van a ser las entregas anti siento la pregunta aquí directo y al cuello pero sí que es cierto que bueno a ver como todas las marcas estáis sufriendo pues un poco todo el rollo este la falta de suministro sobre todo en chip y semiconductores y que bueno pues aún teniendo este ritmo alto de reservas yo ya lo llevo advirtiendo desde el primer día sin tener los datos claro del mismo martes pasado el día lanzamiento y ya bueno ya me lo habéis un poco certificado que habrá que tener un poquito paciencia pero bueno están trabajando duro no en fábrica dile a los chicos que sí estamos haciendo todo lo posible como comentabas antes también un ratito antes prácticamente todos los fabricantes ya no sólo a nivel de fotografía sino los fabricantes de tecnología estamos sufriendo esos condicionantes externos que nos afectan a todos pues desde la falta de suministros de materias primas la falta de microchips que tan necesarios son para estos productos y luego pues todo el tema a lo mejor de también de barcos camiones en los envíos bueno un poco todo que hace que se retrase todo entonces bueno pedir un poquito de paciencia y sobre todo que el que la quiera de verdad pues que corra reservarla para para tener ahí esa oportunidad de recibirla pronto es lo que yo intentando bueno en página web lo están viendo la posibilidad de hacer la reserva y lo intentando yo explicando o explicarle a la gente hace muchos meses de hecho hay algún vídeo de mío voy a ir tú en youtube que es lo último que hice ya digo que la gente se dé como enterado cómo comprar una cámara de fotos a día de hoy no porque sea cual sea la marca pues todos tienen los mismos problemas bueno hay muchos usuarios de hecho nos preguntan por aquí se podrá grabar en pro red raw de forma externa si lo graba internamente se podrá hacer también de forma externa doy por hecho que sí pero ahora no dirá santi pero en cualquier caso hay mucho guiños no a ese videógrafo profesional que va buscando cámaras fugir que ojo que ya con x-t4 tanto tú como yo conocemos unos cuantos que están con ellos y que realmente muy contentos y bueno gente muy fina como nuestro amigo querido y colaborador vuestro alberto saiz verdad que está y de hecho alberto ha sido uno de los probadores a nivel mundial ya lo fue con x h acuérdate uno a vueltas h2 junto con kiko arcas kiko fotógrafo naturaleza ha probado pues un poco el apartado fotográfico y alberto el apartado de vídeo y la verdad es que están muy contentos muy contentos y hacen un trabajo maravilloso magnífico os invito a que veáis el vídeo promocional de ellos dos que es fantástico nos estaban preguntando aquí que me estabas diciendo pues un poco si podía grabar pro red raw la verdad es que bueno y vamos a hablar un poco también de lo que es el apartado de foto y el apartado de vídeo si queréis empezamos por el apartado de vídeo ya que tenemos esta pregunta por aquí si evidente si como decías lo que es la cámara es una cámara pues híbrida foto vídeo las más altas prestaciones a nivel de vídeo cositas nuevas en comparación con la x-t4 podríamos decir que sería la cámara más relevante para comparar pues también tenemos ese 4k que podemos llegar hasta 120 frente a los 60 de las 4 es un 4k para hacer cámara lenta vale luego también tenemos como novedad el 6,2 k realmente incrementamos esa resolución para los trabajos más exigentes podemos también en los diferentes modos de vídeo pasamos de una tasa de megabits de unos 400 megabits por segundo hasta 720 700 expresión ante el bitrate es impresionante así llegar a 700 tenemos mucha más información en el vídeo por segundo o sea que realmente son prestaciones muy muy buenas y a nivel interno podemos grabar a 422 a 10 bits a nivel interno sin necesidad de un átomos o un grabador externo podemos grabar en pro res a nivel interno pero efectivamente si lo que estaban preguntando la respuesta es que sí si nosotros utilizamos un grabador externo vamos a poder trabajar ese pro red round o el black magic round si trabajamos con un blanco como las mayas o sea que prácticamente a nivel de vídeo todas esas características digamos que se pueden llegar a buscar o necesitar un vídeo profesional están están cubiertas con fuji xhs2 qué te va a decir xh2s lo he dicho mal el tema del curva logarítmica porque bueno utiliza posibilidad de hacer este tipo de grabaciones también con los f-log y bueno hay dos tipos no si no mal recuerdo me hablabas en su momento de dos opciones no esa es otra de las novedades hasta ahora teníamos el blog esa curva logarítmica bueno pues para poder luego en el post procesado poder trabajar la imagen sabemos que esa curva ese f-log no está como una imagen muy lavadita muy poco contrastada en este caso el nuevo f-log 2 nos permitiría subir hasta un rango dinámico de 14 pasos que tenemos frente a los 12 pasos que teníamos en el primer e-log o sea que se mejora en cuanto a esto también que realmente es algo y luego bueno pues yo creo que uno de los accesorios que más digamos bueno yo cuando hice la review que por aquí la tengo que también ha funcionado en cuanto a todo realmente es una cámara que que ha tenido un montón de solicitaciones bueno aquí tenemos a nuestro amigo común además rubén pero no es el que quería yo ponerme aquí pero en cualquier caso ahora me voy a dar mi vídeo pero lo que aquí estoy el famoso ventilador verdad esta solución el famoso ventilador aquí lo tenemos que genial me ha parecido será el invento del año estoy convencido es muy probable la verdad es que es una es una maravilla ahora os lo os lo enseño otro de los datos importantes para los bibliógrafos en cuanto a la xh2s es que podemos grabar hasta 240 minutos vale de grabación continua evidentemente dependiendo de la capacidad de la batería y la capacidad de la tarjeta pero es un dato muy a tener en cuenta para esos bibliógrafos que requieren pues grabar mucho tiempo seguido entrevistas conciertos etcétera etcétera que realmente es un dato muy a tener en cuenta y bueno pues si estamos trabajando en entornos donde la temperatura es mucho más alta o vamos a estar también mucho más tiempo grabando incluso grabando en esos 6,2 acá tenemos este ventilador que ya enseñaba también en el vídeo lo voy a montar en la cámara para que veáis cómo queda la verdad es que es un inventado a mí me parece igual hoy en venta y os había enseñado yo la tontería está el filtro que se ponen con un imán parece que está tu inventar esto la fotografía pero luego sacan ahí los fabricantes como en la cabeza siempre cositas y bueno aquí lo veis ya lo veis ya montado vale va en la parte posterior una vez que abrimos la tapa de lo que es la pantalla lcd pues con estos dos tornillos los anclamos a cámara y como veis pues realmente queda muy bien integrado en cámara y es un ventilador que nos proporciona eso pues la capacidad de poder refrigerar la cámara de una manera mucho más eficiente tenemos varios varias velocidades de ventilador dependiendo de la temperatura externa y además lo probaste es un ventilador muy silencio y no se oye prácticamente es en ese sentido es una es una esta y luego el invento realmente está en que a veces cuando utiliza la cámara y con este uso mixto no del fotógrafo que a la vez el videógrafo del biógrafo que a la vez tiene que ser fotógrafo pues cuando estás haciendo fotos el ventilador hombre no te digo que no que a lo mejor una cadencia de disparos en rao y es una ráfaga que ahora hablaremos del poderío del disparo en ráfaga de la cámara pues a lo mejor pueden necesitar refrigeración esta pero yo creo que esto va a ser muy poco usado cuando haces fotos no pero claro el hecho de que sólo puedas poner cuando está en vídeo pues es que a veces con cámaras que ahora saca otro fabricante hablando de panasonic gh6 o yo que sé o la propia canon sr 5c pues claro siempre tienes el ventilador y a veces pues eso pues como que te estorba o que es demasiado más volumen porque el peso tampoco es que sean más pesadas el ventilador pesa en sí muy poquito pero sí que es cierto que el volumen como molesta no y a mí me parece genial que se pueda quitar y poner o sea yo creo que es una solución tremendamente ingeniosa y que va a funcionar muy bien es una solución muy cómoda para bueno poder mantener pues esta estructura más pequeñita más contra y que quien necesite ese ventilador a la hora de grabar vídeo pues pueda tenerlo está está claro hablaba de la ráfaga la ráfaga el disparo o sea para aquellos fotógrafos y hemos hablado un poco para los guiños del videógrafo pero los guiños del fotógrafo una cámara muy orientada no quizá a ese fotógrafo de naturaleza por ejemplo fotógrafo deportivo no claro fotógrafo de deporte de prensa naturaleza seguimos con ese hs esa alta velocidad esa high speed pasamos bueno novedades también aparte del router jpg que ya conocíamos en serie x pues tenemos un nuevo formato que es el jpeg podríamos decir que es parecido al jpeg pero tenemos más profundidad de color pasamos de 8 a 10 bits además el jpeg es hasta casi un 30 por ciento más reducido en tamaño de archivo y lo que decía es una cámara también muy rápida para esos fotógrafos de naturaleza deportes que necesitan esa velocidad podemos llegar con un obturador mecánico muy silencioso con un obturador muy muy sensible tú ya también lo probaste y lo comentaste en el vídeo de hecho me sorprendió porque bueno me recordaba también a otras a otras marcas no la me gusta mucho ese tipo de disparos sobre todo para cierto tipo de cámaras en la cual se vayan buscando pues un poco la la rapidez del disparo y como decirlo como si fuera un disparo muy nervioso no es decir como que no aprietas ahí está enseguida y con las ráfagas me pareció muy indicado muy también muy totalmente es una cámara pues casi inmediata tú pones el dedo sobre el disparador y ya está disparando tenemos ese como comentaba ese obturador mecánico a 15 fotogramas por segundo y una de las mejoras respecto a la t4 por ejemplo es que en lo que es obturador electrónico podemos llegar a hacer hasta 40 fotogramas por segundo sin recorte en lo que era la anterior generación las cámaras de cuarta generación podríamos hacer 30 fotos por segundo pero con un recorte de 130 y aquí ya podemos utilizar el sensor completo en esa ráfaga de 40 fotogramas ya que realmente es un avance importante en la fotografía de acción y bueno como decías para el fotógrafo de naturaleza y de deporte va a estar va a ser una cámara increíble junto con esa ráfaga de disparo y junto bueno pues acompañando ese a las prestaciones del sensor y del procesador que comentábamos tenemos nuevos algoritmos de enfoque mucho más precisos incluso con menos luz es capaz de enfocar dependiendo de que con óptica trabajemos hasta con menos siete pasos de luz y luego también algo muy importante yo creo que también muy esperado es el tema de la detección de rostro que aparte de mejorar la que ya teníamos en caras en personas ahora tenemos detección de animales sobre todo mamíferos de aves de coches de motos de aviones de trenes y realmente funciona muy muy bien incluso con un porcentaje de la imagen más pequeño o sea podemos hacer captar la cámara puede captar automáticamente esa detección de esos de sujetos u objetos incluso una distancia más lejana si esto también lo puede comprobar y bueno aquí sí que hay que decir claramente no yo por lo menos lo puedo decir de mi postura que no tiene que envidiar absolutamente a ninguna otra marca en cuanto a nada en el tema este del enfoque yo creo que ya todas las marcas se han espabilado mucho pero yo creo que está a un nivel yo creo que ya incluso con xt4 las últimas actualizaciones decir igual y tal yo creo que ya era suficientemente bueno pero aquí entre lo que se junta de las sensibilidades del disparo y la verdad que esos nuevos algoritmos aquí a nombrar la palabra algoritmo en los directos de tus cuando no tengo ni puta idea yo hablar de algo digo estos son algoritmos nuevos no entonces bueno poco delicado pero bueno cuando los algoritmos de santis son de realmente lo bueno no son no son como los míos pero sí que es cierto que se nota ahora hablando en serio que se nota esa velocidad y luego lo bien que fija el foco también lo puede comprobar y lo bien que hace el seguimiento no es decir que y eso que la cámara no ha preproducción de hecho no hemos publicado ninguna foto porque así no lo pediste como lógico y normal pero bueno de luego yo creo que va a ser una cosa que a la gente le va le va a alucinar no la la sensibilidad y el enfoque seguimiento a mí ya me lo parecieron el enfoque a mí realmente me ha parecido una una bestia es una cámara increíble en ese en ese sentido además en los vídeos promocionales que ya hay circulando pues la gente podrá ver no de las pequeñas pruebas o test que ya hay de los diferentes fotógrafos que han probado pues que ese enfoque esa detección si va directamente al ojo pero si por ejemplo el ojo no lo detectase por algo porque está muy de lado o lo que sea pues detecta la cara o incluso el cuerpo es así que siempre vamos a tener ese enfoque siguiendo al sujeto sea de una manera o de otra que realmente también kiko arca por ejemplo como comentaba el probador a nivel de foto en españa de la cámara nos comentaba una anécdota cuando está probando la cámara que él se iba a meter en un bosque porque había visto unos cerbatillos y en un bosque muy espeso él al meterse no lo no lo vio y cuando enfocó con la cámara cuando iba a encoderar con la cámara de repente ese cerbatillo estaba a tres cuatro o cinco metros nada más él no lo había visto pero la cámara lo detectó a la primera o sea que realmente esta funcionalidad y este rendimiento nos permite alejarnos de estar buscando el punto de enfoque y simplemente pues pensar en la composición y en la foto o en el vídeo que queremos hacer a ese fotógrafo naturaleza esto lo va a agradecer muchísimo que realmente fíjate ya incluso con ve cosas que ni el mismo ve con lo cual tú tú fíjate que me parece totalmente alucinante no para cierto tipo de fotografía deportiva hay mucho ahora problemática con esto del ruling shooter esa deformación que puede producir en esta cámara yo no lo he podido comprobar porque no he podido recrear esas situaciones tan extremas a lo mejor de velocidad de cosas que estén moviendo es una velocidad grande y tal pero como a como soluciona fuji el tema o que os han contado en fábrica o que nos cuentas tú santi bueno realmente el rolling shatter cuanto mayor es el sensor más rolling shatter vamos a tener es una ventaja entonces en las ap scc siempre decimos que los sensores para nosotros a psc que son los que fabricamos pero por decisión propia visto las ventajas y los pros que tenemos pues es el sensor como más equilibrado a día de hoy lo que comentaba yo creo que las cámaras a día de hoy todas son son buenísimas la tecnología avanzado muchísimo y pues todo gracias a todo ese procesador y en este caso ese sensor aparte retroiluminado ese sensor apilado pues hace que la propia cámara pueda hacer muchísimas más operaciones por segundo y que vaya todo muchísimo más rápido además gracias a eso y a la tecnología la propia arquitectura del sensor vamos a hacer que prácticamente no haya rolling shatter no vaya a ser una de cada mil fotos que pueda que pueda darnos yo creo que eso se ha podido resolver bastante bien por el hecho de tener esto preguntaban por aquí también que creo que es interesante bueno yo creo que sí va por ahí no pero la letra ese que también es un poco sí que eso fue una sorpresa lo de la xh2 pues llevamos pues mucho tiempo con la rumorología detrás a mí en los directos machacándome cuando no sabía nada me da igual cuando sabes algo te lo intentan sol sacar es una cosa tremenda pero la ese sí que sorprendió a mí también de hecho yo cuando aparece santi que es el que me trae las novedades aquí a la tienda mira mario te van a traer una cosa una sorpresa y la ese sí que nos sorprendió es de speed pues yo creo que sí debe ser de speed yo entiendo yo no sé si tendréis eso oficialmente declarado habitualmente no se suele declarar no generalmente no no se dice de manera oficial pero bueno yo creo que sí que va un poco como van haciendo pues en esas vídeos promocionales de high speed alta velocidad realmente la cámara está pensada para eso y si no es de manera oficial yo creo que le viene que viene muy bien la nomenclatura yo a muchas de las cámaras que llevo haciendo reviews de cámaras importantes no de las que vamos a estar hablando los próximos años de esta no lo he hecho pero sí de otras marcas pero lo podría hacer pero todas empiezan igual no velocidad 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 porque realmente es un poco lo que va buscando el fabricante no velocidad en la gestión de datos ese proceso x proceso hs velocidad en cuanto a la ráfaga hasta 40 fotogramas por segundo y pues y velocidad en el enfoque no sea que luego es un poco el objetivo que tienen casi todas las marcas y fuji no se podía quedar atrás ni mucho menos en todo esto santí sí 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 bueno estás ahí todavía perfecto bueno a ver están hablando aquí sí que haber una fuji en versión rm yo creo que aquí ya está haciendo la gente un poco el tipo a lo que mejor pueda tener son y una versión r una versión es una versión no yo creo que no van por tanto los tiros por aquí entiendo conociendo un poco al fabricante que a mejor luego me tengo que comer mis palabras no sé si es que la rumorología está hablando de fujis con ultra mega sensores de 40 millones de píxeles bueno en el en el summit ya se dijo que habría nuevas nuevos modelos es posible que haya pues sensores como resolución eso evidentemente siempre van aumentando pero todavía no tenemos información no tenemos ese line up confirmado de los nuevos modelos que vayan a salir o sea que bueno todavía es pronto para 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 hablar de estos nuevos modelos sí claro yo creo que a su tiempo habrá que darle tiempo no de hecho y aparte bueno yo creo que vamos a disfrutar de la fuji x h2s pero bueno esto es lo típico ya sabes el h2 y ya te están preguntando enseguida lo que es el h3 lo que es el h3 aquí ha enlazado feliz el vídeo de este que hablaba de kiko arcas y alberto saiz yo lo he visto lo cual también seré uno de los primeros en verlo y bueno alberto le escribiré a ver si le engañamos si le tenemos un día aquí si está por madrid y viaja que estamos todo el día viajando hacemos ya lo hicimos de hecho yo creo que no sé si lo hicimos los tres a la vez santi o lo hicimos estuvimos los tres juntos cuando estábamos en pandemia todos en pandemia estábamos todos en casa y hablamos de la t4 si no recuerdo mal pues probablemente sea fuera de que este 4 mira esta es una pregunta nos hace luis y dice buenas hay mejoras en ruido de iso alto con respecto a la x t4 yo entiendo que sí tendrás la misma sensación de lo que puedo ver si si tenemos la misma resolución que el sensor de x t4 26 megapíxeles pero en este caso de ser lo que comentábamos es ese sensor apilado que todo lo que es la estructura pues va por diferentes capas es capaz de mejorar el rendimiento del ruido ni si en ese caso o sea el sensor es totalmente nuevo la resolución es la misma que si tiene algún otro grafo para que se te ha ido la voz santi te pisao no sé lo que estaba diciendo perdona nada pero que esto creo que estaba leyendo de algún fotógrafo que había probado la cámara que mejoraba en un paso y medio o algo así el rango de ruido bueno he puesto de fondo justamente el vídeo así aunque no lo ocupe vamos a escuchar pero si lo podremos al menos ver las imágenes y bueno pues la verdad es que también yo no estoy lo que no tenía muy claro o sea que han sido habrá habido más embajadores pero bueno han sido los dos a nivel mundial no elegido por fuji o ha habido alguno ha habido alguno más o ha habido y hay embajadores a nivel mundial hay más en más más testers más probadores pero en el caso de españa pues han sido ellos seleccionados para probar la cámara bueno aquí hablan de que sí que hay una patente ya de un 43 millones de píxeles apilado bueno hablando de la futurología esto es típico en todos los directos a santi no vamos a meter los apretos que metéis a mí así que ser bueno ser benevolente y a ver bueno yo también estoy acostumbrado a ya bueno ya imagino ya imagino que estamos acostumbrados a echar balones fuera el precio del ventilador santi que yo no sé si lo habrá dado de alta ni en la web tengo mi duda feliz estará un poco ahí también en esto pero se confirmaba los precios de 199 euros 199 euros el ventilador para el videógrafo pues yo creo que no es nada caro para bueno pues todas esas ventajas que nos va a dar la gente que necesite grabar durante mucho tiempo y luego bueno grip que había dos una solución tradicional de grip que por 449 euros que también se confirmará el precio me imagino verdad que eso es 449 el grip normal a la empuñadura vertical y luego tenemos otra empuñadura que es un transmisor de datos las tengo aquí de hecho son muy muy parecidas una de ellas es un grip normal con todos los botones y disparador para trabajar en vertical además de las dos baterías y luego tenemos otra que sería pues la misma estructura pero que además tenemos esta salida ethernet y que bueno se puede conectar tiene más conectividad por así decirlo pues para ese como comentaba fotógrafo a lo mejor de prensa deportiva que está en el campo está disparando y que conectado a la red conectado al servidor de su periódico por ejemplo puede estar lanzando directamente las imágenes para que el editor pues ya la reciba prácticamente en tiempo real y también otra cosa interesante que comentaron que esto yo la verdad es que no lo sabía lo comentaron en el summit de japón la semana pasada es que gracias a este transmisor vamos a poder remotear controlar hasta cuatro cámaras a la vez por ejemplo para los videógrafos que quieran hacer diferentes planos etcétera etcétera pues poder trabajar de una manera remota esas cuatro unidades ahí veíamos al bueno alberto que justamente llevaba la cámara con el grip haciendo esos vídeos que son fantásticos y bueno ahí vemos los resultados interesante el vídeo sin duda alguna que sí bueno vemos también los objetivos nuevos vamos a hablar de ese desesperado 150 600 y bueno ahí lo tienes también no mira nos va a dar más envidia santi pequeñito además porque es un objetivo que bueno que no es sumamente estamos hablando mucho la ligera de la cámara esos 660 gramos que anunciaba pero que el conjunto que luego pues lo puedes poner santi aquí lo veíamos al propio al propio alberto con el opuesto el conjunto pero vamos que yo el conjunto que también lo tuve puesto ponerse donde en alguna foto aquí aparezco con ellos no no sé dónde está no publica toda de esta manera pero que luego o sea se queda como como que con muy integrado decir que realmente como veis pues la proporción de la cámara y del objetivo no está muy bien integrado es un equipo bastante compacto es muy ligero el propio objetivo en sí sólo pesa un kilo 600 eso es la equivalencia en un 35 minutos sería como un 220 225 hasta un 900 milímetros de focal estaríamos hablando de un 568 o sea que realmente bueno pues bastante bien para este tipo de lentes tan largas tan tele la verdad es que a mí me sorprendió mucho el peso yo creo que a todo el mundo que lo ha tenido en la mano es muy ligero aleación de magnesio aluminio policarbonatos a nivel interno pues bueno las lentes de fujinon que todo el mundo conoce un poco la calidad de las lentes fujinon contamos con cuatro elementos de baja dispersión y tres de ultra baja dispersión tres sedes o sea que realmente pues a nivel de calidad óptica y de definición es la verdad es que es espectacular y otra de las cositas que también me han gustado mucho que también me imagino que agradecerán los fotógrafos de naturaleza y de prensa que tenemos pues este anillo para colocarlo en el en el trípode y que directamente podemos quitar esta pieza de aquí de una manera pues con un clip es un clip un enganche con un botoncito presionamos y quitamos esta pieza pues para que a la hora de trabajar si no queremos trabajar con con trípode pues que sea muchísimo más más ergonómico y mucho más cómodo ahora que leo y se nos ha escapado creo que lo hemos hablado la cámara volviendo un poco a la cámara leyendo el estalizador del objetivo que son cinco pasos y ahora volvemos a él pero la cámara la x h 2 s tiene hasta siete siete pasos efectivamente que creo que eso no se ha olvidado no se suman porque sólo pregunta santi ya me sé la respuesta pero bueno son siete pasos en la propia cámara y está muy bien que el objetivo tenga sus pasos o su estabilización e independiente porque lo podemos poner una x de tres por ejemplo que no tenía estabilizador de imagen entonces ahí sí la entra no claro realmente lo que es el sistema ibis el propio estabilizador de imagen en el cuerpo llega hasta siete pasos dependiendo de la lente y en ese caso no es que se sumen si la cámara tiene siete y la lente tiene cinco nos que lleguemos a 12 pero bueno tenemos esos siete pasos que realmente ya están muy muy bien y es algo que sí es verdad se nos había olvidado pero bueno seguimos un poco esa dinámica de la x h 1 que fue la primera cámara de la serie x en tener eso es que parece que estáis hay un poco reñidos con el estalizador estaban reñidos con dos cosas con el estalizador y con la pantalla la pantalla bueno ya ya son unos cuantos modelos no la incluido la x s 10 que también está teniendo mucha aceptación en el mercado x t4 decías tú incluso la radio formato que la pantalla la que nos gusta ya todo no la que debería ser casi obligatoria por todos los fabricantes pero es cierto que fuji sí que se lanzó a hacer a veces pues quizá por innovar no pantallas un poco raras y luego se lía un poco el objetivo no llama mucho atención lo que decían por aquí el acabado no ya sólo el color que no es un blanco total aunque aquí lo parezca pero es un color así como un blanco más sucio un gris incluso como un blanco nacarado más o menos bueno no es un blanco muy 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 brillante un blanco un poquito más apagado básicamente la razón de ser es para que cuando trabajamos en el campo campo de un campo deportivo en la propia naturaleza y estamos trabajando bajo el sol pues evidentemente que no se caliente tanto no cuando nos da cuando nos da la luz básicamente es un poco la razón de ser este tipo de de pintura o de acabados ya lo teníamos en el 200 f2 que también era una lente muy lente para la naturaleza efectivamente es el silver mate que es como lo llaman exactamente y si tampoco es exactamente el mismo tono que el 200 que aquí lo pongo en pantalla pero sí que es un poco tiene todo el sentido lo que dice que está pensado para pues para repeler un poco la temperatura no que pueda llegar a calzar en exteriores como buen objetivo de naturaleza y volviendo al 150 600 es un objetivo que se va a meter también en el ambiente pues como hemos visto aquí en el vídeo y que todavía estamos reproduciendo no este sino que teníamos aquí anteriormente de en ambientes húmedos en ambiente de tal está sellado evidentemente y bueno es un poco que nos contaras un poco como ha solucionado esto esta gente de fábrica no hay 19 puntos sellados si no mal recuerdo algo así y condiciones si no lo tenía ya apuntado porque tengo aquí el guión que me hice para el vídeo o sea 19 no los que los contara yo no sé dónde están los puntos pero sellado está y que bueno pues a trabajar pero como todas las ópticas pro no sea trabajar con 10 grados de un negativos y trabajar con polvo humedad que eso por supuesto que está descontado eso es algo que tampoco habíamos hablado de la cámara pero también lo que es la tanto cámaras como ópticas de la gama profesional de la gama más alta están sellados como dices pueden trabajar desde menos 10 grados aunque en pruebas reales hemos llegado a trabajar pues con temperaturas mucho más extremas y están sellados a polvo al agua salpicaduras etcétera tanto la cámara como el objetivo en imagen teníamos justamente creo que aquí porque estamos en fotos lo que está haciendo entiendo que será kiko está haciendo fotos a pulso con el 150 600 que bueno ten en cuenta que no lo hemos hablado pero bueno estamos hablando lo hemos hecho antes una psc que equivale a un 230 900 919 si no mal recuerdo 900 unos 900 y efectivamente estamos hablando de un súper tele que es un 900 milímetros en mano pero con esos siete puntos de estabilización sin ningún tipo de problema y para los que quieran más chicha se le pueden poner duplicadores sí o no sí sí claro que podrá se podrán poner los duplicadores yo creo que en ese caso en el caso del 150 600 ya tenemos una focal suficientemente larga no creo que necesitemos o que la gran mayoría de personas necesiten poner los duplicadores aunque se podrá y que a lo mejor pues serán más utilizados con el 100 400 no aquí ya tenemos una solución de 900 milímetros y que pues ya sabemos que al poner los multiplicadores en el caso del 1 4 1 2 por vamos a perder uno o dos pasos de luz no en este caso pues ya yo creo que no nos va a hacer falta si no tiene mucho sentido en ópticas de este tipo de luminosidad además porque no lo hemos hablado pero es un 5 con 6 con 8 claro se puede poner de obligador técnicamente sí pero con dos puntos de diafragma si partíamos de un 8 a esos 600 pues nos vamos a ir a 16 a un 22 casi o sea estamos como demasiado oscuro a un 16 pero estaríamos hablando ya de con un 2 por de 1800 milímetros claro estamos hablando de 1800 de 1800 milímetros que bueno si conozco algún fotógrafo que alguna vez está por aquí también un directo que le puede venir muy bien tener un tele de estas características pero bueno es un poco raro no en cualquier caso de luego también nos preguntaban por aquí si va a haber algún tipo de o si va a tener algún tipo de problema de suministro pues un poco más de lo mismo que la cámara me parece que no se va a librar tampoco de ir a cuenta gotas son condicionantes externos que bueno intentamos hacer lo mejor y pero bueno siempre siempre tenemos que contar con ellos no voy a hablar de cantidades pero vamos yo todos los objetivos y cámaras que sé cuándo se anunció a las tres de la tarde creo no pues yo creo a las cuatro ya teníamos todos los que vendidos todos los que me vais a entregar este mes que este mes a finales si vais a entregar algo no era así santí esto empezará a llegar julio quizá julio más o menos que no será tanto en junio sino será primeros días de julio esperemos pero bueno que ya prácticamente habrá que tener paciencia eso ya lo digo pero bueno no deja ese también pues un producto muy a tener en cuenta yo mido las cosas por mucho ya lo hemos hablado tú y yo santi en particular mido las cosas pues cómo van a funcionar el mercado por muchos digamos varas de medir que puede llegar a tener hoy en día con el tema de que se mide todo cómo se reproducen los vídeos que no reproduce donde la página web los intereses que pueda llegar a ver y luego hay una cosa que me ha llamado la atención de esto analizando todos estos datos de la cámara y creo que es interesante creo que sólo hay una persona que me ha discutido el precio macho entonces esto cuando se me ha pasado ahora con varios productos cuando ocurre esto yo creo que el producto bueno es decir el producto ha encajado muy bien entre los que vienen un poco siguiendo la marca y no ha habido una no ha habido una especie de porque muchas veces meten mucha caña y casi todo lo que sale al mercado joder es que esto es caro yo muchas veces digo los vídeos empiezo los vídeos es que esto bueno ya vais a decir que es caro no pues vale yo no puedo hacer nada yo tengo que venderlo al precio que me dicen prácticamente no o sin prácticamente pero en cualquier caso esta cámara encaja muy bien en esto también que es un tema delicado como bien sabes tú sí a ver yo creo que ese comentario de del precio yo también lo he escuchado más gente pero pero tampoco en este caso lo novedoso es que prácticamente en mi caso ha sido casi nulo decir cosa que a veces es aburrido al final pues tanto para la prensa como para los usuarios etcétera el tema del precio siempre siempre está ahí es verdad que puede ser un precio más elevado en comparación con las cámaras de que ya conocíamos de serie x de cuarta generación pero creo que las cosas no son caras o baratas por sí yo creo que hay que compararlas con si estamos hablando de una cámara con estas prestaciones tan altas tanto en foto como en vídeo y con una tecnología tan avanzada como lo que hablábamos del sensor apilado que como comentábamos corrígeme porque tú cuando trabajas con todas las marcas pero yo creo que en el mercado día de hoy cámaras con sensor apilado puede haber tres o cuatro tampoco hay muy 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 ceñida yo creo que son y tiene un par de modelos y muy pocas no tampoco lo tengo ahora muy claro santi el dato pero que son muy pocas está claro 34 unidades esto es una de las características y todas esas características de vídeo tan pro no decir que dices ostias que estás hablando de una cámara muy seria no en cuanto a todo no entonces bueno pues yo creo que el tanto en prestaciones y precio está bastante bastante bien relacionado y bastante comedido estamos seguro y ahí está justamente el menú ese que decíamos de los pájaros animales a de los diferentes ahí lo hay se ve perfectamente no de cómo coge el cuerpo el ojo o sea que va directamente a coger el enfoco de una manera totalmente tremenda no y luego bueno pues claro con esa colometría que tiene fuji ese sensor que el de quinta generación bueno está todavía por descubrir pero yo he podido ver lo que he visto me gusta mucho y que luego estará más en lo mismo más de lo mismo no mejorado y con más rapidez yo creo que es un poco lo que veo pero que estoy seguro que que de alguna manera va a ser un éxito de ventas atronador bueno yo lo estoy bueno ya se puede decir porque realmente ya hay muchas reservas hechas no con lo cual ya se puede decir que lo ha sido otra cosa serán las entregas pero de luego la puesta en escena ha sido tremenda me preguntaba antes por aquí es anti y bueno salió un objetivo al alrededor de también el anuncio no es sí que no lo tienes ahí sí que no me vas a pillar ni más a la desvidia pero salía el 18 120 también verdad un 100 y de un 18 120 también presentado este llegará un poquito más tarde para septiembre más o menos esperamos que llegue para septiembre es una óptica fotográfica pero con una clara vertiente o genética para el vídeo no es una cámara con un tipo de enfoque motorizado vale o sea que podemos hacer unas transiciones de tanto de foco como de zoom motorizadas mucho más progresivas como pueden ser algunas lentes de vídeo y que también pues va a tener por ejemplo algunas peculiaridades que no tienen las lentes de foto o una gran mayoría de lentes de fotos que cuando hacemos zoom pues podamos experimentar algunos saltos en la luminosidad porque algunos cambios de diafragma no entonces eso a nivel de foto no nos importa tanto pero el nivel a nivel de vídeo cuando hay un pequeño salto de luz y que queda grabado registrado en el vídeo y nos puede molestar no en este caso el 18 120 tiene esa característica de que no lo va a hacer o sea que realmente para los videógrafos conjunto a la x h2s yo creo que va a ser un combo perfecto para grabar vídeo la cámara no lo hemos dicho pero la cámara en un principio no sale con ningún tipo de kit de objetivo sino que sale sólo lo que es el cuerpo nosotros hemos montado los clásicos que habitualmente hacen por facilitar un poco la labor y cuando este objetivo esté disponible que será para septiembre como decía santi pues será uno de los objetivos que el montaremos porque lo veo como tú lo veo muy apropiado para ese videógrafo que vaya a utilizar pues la fuji x h 2s pues para grabar no fíjate que hay una reflexión y esto sí que yo creo que vuestro es el primer motorizado que hay en el sistema fuji x no santi si seguro que sí a nivel pero sí pero cuál estuvo estuvo el 1545 el 1545 el xp que era un poco más para las cámaras más principiantes que sí que tenía ese zoom pero bueno no salvando las distancias no tiene nada que ver aquí lo único sí que y hacía una reflexión yo porque sí que es cierto que otras marcas parece que se animan a fabricar ahora y de hecho hoy hemos hablado al principio del programa de otra marca que tenía una novedad también presentada con óptica tal y hacía una reflexión yo hace mucho en el podcast con mario rubio no digo así vamos a estar ante una nueva etapa donde nos encontremos muchos objetivos con este zoom motorizado es decir que igual que nos quitaron el visor óptico del sistema reflex pues porque no vamos a mejor quitar el zoom mecánico a los objetivos yo no sé los fabricantes donde nos llevarán por cierto santi no lo hemos hablado pero llevarte la cámara al ojo si no tenemos espejo no lo han quitado hace mucho tiempo pero también una de las cosas la primera sensación fue el tacto pero trajo lleva la cámara al ojo el pedazo de lvf que lleva es decir el visor a nivel de ojo espectacular de la xh 2 es verdad que antes hemos estado ahí saltando un poco de una cosa a la otra pero sí es verdad que para bueno no lo hemos comentado y decirlo realmente el visor es espectacular tenemos un visor electrónico de 5,76 megapíxeles estamos acostumbrados en el mercado a modelos de 3 con algo 4 con algo en este caso ya subimos 5,7 y luego yo creo que son prestaciones muy necesarias para acompañar a esas funciones y características de la alta velocidad la ráfaga de disparo en la ráfaga además tampoco lo hemos mencionado creo que tampoco tiene existe el blackout este que a veces molesto no quedarte a ciegas efectivamente efectivamente aparte de esta resolución y esa tasa de refresco pues para que bueno pues cuando hagamos movimientos con cámara sea sería todo mucho mucho más fluido cuando hacemos esas ráfagas de disparar hasta 40 fotogramas no tenemos blackout este parpadeo de negro entre foto y foto está claro bueno aquí lo preguntan vamos a responder está está esta pregunta que nos preguntan que nos están haciendo en el chat no tengo mucho más yo creo que lo tengo claro no dicen que entre el 1680 y este 18-120 para un videógrafo cuál es mejor siendo ambos jefe 4 pues yo creo que lo que hemos hablado este 18-120 creo que es el objetivo ideal para para el videógrafo este zoom además se manejará el zoom desde a la distancia con la con la aplicación del teléfono entiendo no seguro eso todavía no lo he probado no lo puedo confirmar estará seguro pensado entiendo que sí además sobre todo por las imágenes que ponían desde el summit cuando estaban controlando esas cuatro cámaras de manera remota si podían controlar casi todos los parámetros desde la aplicación entonces incluido el zoom incluido el zoom seguro vamos yo no estoy convencido que será así habrá que esperar a septiembre y tenerlo pero la respuesta la respuesta sencilla es que si eres videógrafo y vas a hacer vídeo el 18-120 esto será un kit muy de tal no hay ninguna de la hoja de ruta que yo sepa por lo menos de que tú puedas hablar santí no hay ningún otro objetivo pz a nivel videógrafo profesional de momento con el con ese power zoom ese motorizado estamos hablando de un objetivo que equivale a un 28 200 es decir que estamos hablando de mucha tela no sea que un 28 sería 180 es decir manteniendo un f4 pues un objetivo prácticamente multiuso no a lo mejor un gran angular puede ser tener más sentido o por poner otro pero bueno no suele ser lo más habitual pero bueno eso habrá que dejarlo dejarlo estar y dejar que a los fabricantes hagan yo creo que este año igual que eran los años pasados pues ha tocado a otras marcas yo creo que este es el año de fugir muchas cosas no y habéis empezado fuertes todo el mundo esperaba yo de hecho lo dije es antiguo que cuando hablamos al principio de año no que es lo que va a salir este año todo el mundo pensaba que claro como habitualmente les tenéis acostumbrados que en el mes de marzo pues siempre sale esa cámara top pues este año estaba todo el mundo que esta cámara iba a ser el marzo ha salido un poco más tarde y creo que precisamente por lo que hemos hablado esos problemas de suministro y llevamos arrastrando desde la pandemia pues una situación muy difícil por todos los condicionantes que hablamos seguimos con ello esperemos a un plazo se puedan ir solucionando pero pero bueno si habíamos experimentado esos retrasos y bueno la fortuna es que ya está aquí ya hemos salido de dudas ya tenemos la calma y dentro de poquito de aquí a un mes más o menos ya la gente la pone en la mano está claro habrá que tener la paciencia suficiente y nada iremos por riguroso orden que seremos insobornables que alguno ya me ha ofrecido hasta más dinero para colarle pero ahí sabremos serios como habitualmente lo solemos ser pues nada santi no te quiero robar más tiempo muchas gracias por estar una tarde más ya son unas cuantas las que tienes aquí con nosotros en diferente mente y yo creo que te has estrenado y no yo sí te he hecho ha sido la primera vez que ya hemos estado más veces pues con los cursos los directos en youtube y tal o en instagram yo creo que también hicimos alguna cosa pero bueno ahora los directos los tenemos pues en twitter hace un tiempo y bueno ya sabes que es una plataforma que viene francamente bien porque es un contacto que tenemos aquí con el cliente directamente y que bueno pues también te resulta atractivo y bueno pues a mí por lo menos me divierte me quito de la tienda que como bien sabes tú y conoce muy bien mi puesto de trabajo es horroroso estar allí mucho agobio pero bueno la verdad es que te viene bien y además es que lo haces bien o sea que realmente enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme y gracias a la gente que nos ha estado siguiendo y claro que sí luego lo subiremos a youtube y daremos cancha también para gente que no lo puede ver por horario lo puede haber indiferido porque todo esto de tweets es efímero o sea luego a los 10 días me parece que se va al garete pues nada es anti corta si no te importa la comunicación lo que te decía muchísimas gracias y yo voy a terminar el directo ya me quedo yo solito hablando así que lo dicho nos vemos pronto vale venga hasta luego hasta luego hasta luego